Si alguien me abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Un joven invitó a Jesús y le pidió que se quedara unos días con él. Cuando llegó, le ofreció su mejor habitación y le dijo que podía disponer de todo lo que había en ella. Llegada la noche, el joven se acostó. A eso de la medianoche, oyó unos fuertes golpes en la puerta de la entrada. Bajó y se encontró con tres diablillos que querían entrar. Luchó contra ellos y logró cerrar la puerta. No puede ser, pensó. Jesús durmiendo en mi habitación y yo luchando solito con los diablillos. La noche siguiente, más de lo mismo, pero esta vez tuvo que enfrentarse a una docena. A la mañana siguiente, el joven dijo a Jesús. Jesús, te he dado mi mejor habitación y no me has ayudado en mi lucha contra los demonios. ¿Cómo has podido dejarme solo? Jesús le dijo, tú sabes que te quiero y que me preocupo de ti. Pero cuando me invitaste, solo me ofreciste una habitación. Soy el señor de una habitación, pero no soy el dueño de la casa. El joven le dijo, perdona señor, de hoy en adelante toda la casa es tuya. Aquella noche, los demonios volvieron a la carga. El joven vio a Jesús que bajaba de la puerta y cuando la abrió, allí estaba Satanás. Al ver a Jesús le dijo, lo siento, creo que me equivoqué de dirección. Y se largó, Jesús quiere tener cada día más sitio, más tiempo, sentirse señor, no un huésped o un intruso. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana? Y cuántas hermosuras soberana, mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo, responder mañana. ¡Gracias!